Hay debate al interior del Consejo Municipal de Valledupar. El concejal Omar Dita propuso volver a las sesiones presenciales, pero las mayorías dentro de la corporación prefieren la virtualidad. Realmente yo creo que a quien no le fue bien fue a la ciudadanía que hoy está ávida de que los debates políticos dentro del seno del Consejo de Valledupar se hagan en virtud de la transparencia y la publicidad que amerita el desempeño de este cargo. Yo siento que hay amplios sectores de la ciudadanía que hoy están exigiendo que se le dé apertura al recinto municipal y quieren participar activamente en el debate. Los medios tecnológicos no están al acceso de todo el mundo. Esa es una realidad que tenemos que reconocer y que muchos ciudadanos, líderes de barrio, líderes comunitarios, la misma prensa hoy está queriendo enterarse de cómo se está desarrollando la función del Consejo de Valledupar. ¿Hay los concejales que se oponen? ¿Qué manifiestan? ¿Es miedo al COVID? Bueno, yo entiendo además la postura de algunos concejales, compañeros, que han padecido en menos o mayor gravedad los estragos del coronavirus, ¿no? Han padecido esta enfermedad y en ese sentido, por supuesto, uno comparte el miedo que se tiene y además los riesgos que se corren al ejercer la función de concejal desde la presencialidad. Pero yo siento que hoy ya tenemos más claridad respecto del comportamiento del virus. Los esquemas de vacunación han sido aplicados por todos los concejales. Hay un avance en el Plan Nacional de Vacunación, Valledupar. Hoy está a un ritmo acelerado aplicando biológicos a la comunidad y además de eso se hará en su debido momento, tendrá que hacerse, porque es una obligación de nosotros volver a la presencialidad. No será ahora, pero en algún momento tendrá que hacerlo. Pero cuando se haga, tendrán que respetarse todos los protocolos de bioseguridad, especialmente los establecidos por el Ministerio de Salud en su resolución 777-2021. Bueno, algunos pueden tener sus miedos respecto al coronavirus, pero también es una forma de no darle la cara a la gente. Los electores quieren tener a los concejales, estarlo viendo, estar en poder incluso, guardando el distanciamiento, conversar con ellos. Pero hoy no tienen esa posibilidad. Así es, mi querido Alberto. Además yo, previendo estas situaciones que en este contexto se dan, en la proposición además incluí unas recomendaciones para que fuesen tenidas en cuenta por la mesa directiva, en el sentido de privilegiar a aquellos que han sido afectados por el virus con estragos muy fuertes y cuyo sistema inmunológico hoy está comprometido, como es el caso, por ejemplo, del concejal Ronald Castillejo, que todos sabemos pasó por un episodio de contagio muy fuerte. Y es el caso también del concejal Wilber Hinojosa, que también estuvo hospitalizado con unos síntomas muy graves. Entonces, estas personas, estos concejales que tienen hoy un compromiso en su sistema inmunológico, se les debía privilegiar con la virtualidad, al igual que se debía privilegiar con la virtualidad a aquellos concejales que tienen una comorbilidad o que tienen una enfermedad grave que los ponga en un riesgo más alto que los demás. Pero quien hoy tenga todas las condiciones físicas, sanitarias y toda la voluntad para volver al recinto, yo creo que no hay hoy una razón por la cual no podamos hacerlo. Además, porque en principio la proposición iba encaminada a que la mesa directiva analice las condiciones y tome una decisión que no tenía que ser al corto plazo, puede ser a largo plazo, pero darle a la comunidad, a la prensa y a todo Valledupar un mensaje claro de cuándo el Consejo de Valledupar va a volver a la presencialidad.